Yeah, the most winning, I am Chino Baby, estoy loco por conocerte Me la paso pegado a tu foto A veces siento que ya te conozco Todavía adulto a ti lo reconozco Yo sé que pa' verte ya me falta poco Estoy de vacaciones, te escribí par de canciones Hay culitos por montones, pero me faltas tú, bebé Y yo solo quiero saber si te gusta, bebé Te gusta, bebé Te estoy pensando borracho en tortuga, bebé Un mensajito invisible pa' ver si lo ves No quiero ser intenso, yo quiero saber Si te gusta, bebé Si te gusta, bebé Te estoy pensando borracho en tortuga, bebé Un mensajito invisible pa' ver si lo ves No quiero ser intenso, yo quiero saber Un mensajito invisible pa' ver si lo ves Un mensajito invisible pa' ver si lo ves Solo tienes que llamarme Solo tienes que llamarme No importa donde tú estés Yo te vuelvo por cháster Privadamente, bebé Quiero ver en persona como eso se te ve Qué rico se ve Porque te la pasas corriendo Desnuda por mi mente A veces te la dedico Pero ya no es suficiente Tú vas a ser mía, baby La vibra no miente Mi cama está fría Y tus redes están calientes Con los pantisitos que te pones Pa' que esto a ti te detone Siempre te tiro fue y te lo comes Quiero darte en cuatro Sin quitarte los tacones Ando en el redes desconectado Pero ser nunca apagao Quiero saber Si te gusta, bebé Te gusta, bebé Te estoy pensando borracho En todo tu gaber Un mensajito invisible pa' ver si lo ves No quiero ser intenso Yo quiero saber Si te gusta, bebé Te gusta, bebé Te estoy pensando borracho En todo tu gaber Un mensajito invisible pa' ver si lo ves No quiero ser intenso Yo quiero saber ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!